Y bueno, pues aquí estamos. Así de emocionado salía Iker Casillas del hospital en el que estaba ingresado, tras sufrir un infarto la pasada semana. De la mano de su mujer, Sara Carbonero, el jugador de Loporto salió a la calle para agradecer el trabajo del personal del hospital y las miles de muestras de cariño recibidas estos días. Y a las miles y miles de personas que me han mandado muchísimos mensajes que no he podido contestar, que iré contestando porque voy a tener tiempo para ello. A punto de cumplir 38 años, el guardameta reconoció que tuvo mucha suerte al ser intervenido tras sufrir un infarto en un entrenamiento y reconoció que por el momento no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro porque todavía le quedan por delante varias semanas de descanso. Será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses, no lo sé. La verdad es que me da igual. Lo importante es estar aquí.